La floración de los duraznos está en su punto máximo. Los agricultores cuidan estos hermosos huertos durante todo el año hasta que los duraznos alcanzan su plena madurez. El momento de la cosecha es un punto clave ya que impacta directamente en el sabor, la textura y la calidad general de la fruta. Y aquí están estos hombres, trabajando arduamente para cosechar duraznos frescos y darnos la exacta crocancia que todos deseamos. Finalmente, listos para enviarse y recibir retoques. Los azúcares naturales de los duraznos pueden ayudar a mejorar tu ánimo y darte un pequeño impulso cuando más lo necesitas. Una vez que llegan a las unidades dedicadas, se aplica maquinaria simple para cargar y descargar el montón de duraznos directamente en el umbral de la unidad. Aquí, son recibidos por un proceso inicial de lavado para asegurarse de que estén libres de cualquier suciedad, residuo o impurezas recogidas durante su tiempo en el huerto. Ahora estas personas son responsables de vigilar las frutas hasta que reciban su inspección completa. Serán pasados a diferentes tipos de sistemas de cintas con varios diseños y enormes ventiladores que ayudarán aún más a limpiar completamente los duraznos. Observa cómo estas increíbles máquinas organizan los duraznos en líneas perfectas. Ahí está, el tesoro de fruta perfectamente limpio, brillante y hermoso listo para llegar a ti. En algunos casos, los duraznos pueden someterse a tratamientos adicionales, como encerado o recubrimiento, para mejorar su apariencia y extender su vida útil. Estos procesos forman una capa protectora que evita la deshidratación y los microbios, manteniendo los duraznos frescos y sabrosos más tiempo. Cuando se trata de deliciosos duraznos enlatados, el viaje comienza con la cuidadosa selección de sólo la fruta más fina, sólo los duraznos más jugosos y maduros cortados. Emplean técnicas avanzadas para enlatar duraznos frescos. Pero antes, exploremos sus beneficios para la salud. Debemos consumir esta fruta fresca y regalo de la naturaleza porque ahuyenta la piel opaca y seca y le da un brillo melocotón. De hecho, los duraznos están cargados de antioxidantes y vitaminas que ayudan a nutrir tu piel desde el interior, dejándote luciendo fresco y radiante. En algunas fábricas, involucran un paso más importante, que es pelar, asegurando que sólo la carne suculenta llegue a las latas. Pero aquí, dejaron la piel en la fruta para que permanezca crujiente y fresca cada vez que la consumamos. La piel es rica en vitaminas, minerales y antioxidantes. Después de que los hornos industriales cocinan a la perfección las láminas de oblea, el gran depositador de chocolate se activa, cubriendo uniformemente la oblea con una capa espesa de exquisito chocolate. Las obleas ya están cortadas y listas para empaquetar, así que podemos encontrarlas en el súper más cercano, ¿cierto? Déjame ser claro, aparte de su crujido irresistible y delicioso sabor, creo que las chips de plátano son un bocadillo conveniente y portátil que se puede disfrutar en cualquier momento, en cualquier lugar. Las chips y snacks a menudo son malentendidos como una forma inadecuada de consumir toneladas de aceite, pero no siempre, amigo. Las chips de plátano, si se fríen al aire correctamente, están llenas de vitaminas y minerales esenciales. Son una buena fuente de potasio, que ayuda a regular la presión arterial y a apoyar la salud del corazón. En realidad, el potasio es genial porque equilibra el sodio en nuestro cuerpo, ayudando a disminuir la presión arterial y a minimizar el riesgo de problemas cardiovasculares, como infartos y derrames. Sin embargo, es importante señalar que las chips de plátano también pueden ser altas en calorías y grasas, especialmente si están fritas o cubiertas de azúcar, por lo que deben consumirse con moderación como parte de una dieta equilibrada. Además, contienen vitaminas C y B6, que juegan roles clave en la función inmune y el metabolismo energético. Así que, en general, solo evita comer en exceso y mantente saludable porque realmente eres precioso para nosotros. Hola, bellezas, disfrutando de mi video? Si es así, por favor ayúdenme a alcanzar al menos un millón. Saben que no es tan difícil. Estamos a solo 99.999 cifras de distancia. Realmente necesitamos tu like que puede cambiar toda nuestra vida. Observa el botón de like brillando, listo para que lo presiones por nosotros. No olvides apreciar esta increíble automatización de alimentos que preparan más de 10.000 bandejas de comida lista para comer todos los días. Actualmente nos encontramos en la planta de cebollas fritas, generando más de un millón de toneladas diarias de este crujiente snack. No es tan simple porque, en general, el proceso de secado tomaría varias horas para completarse. Antes de freír, deja que la maquinaria automática coloque bellamente las cajas de empaque para ellas. Aquí, las cebollas secas, o como algunos dirían, fritas, están listas para ser empacadas. Son crujientes, deliciosas y hacen que todo sea mejor. Así que, ya sea como topping, adorno o snack, las cebollas fritas son el arma secreta que hace que cada plato sea delicioso. Las cebollas fritas son el increíble ingrediente secreto para ponerlas encima de una ensalada para un giro crujiente, añadir un toque sabroso a tu sándwich favorito, o realzar el sabor de sopas, guisos y queris. Sabes que la palabra cookie en sí viene de la palabra holandesa, que significa pastelito. Bueno, es mi pastelito lindo e incluso una comida feliz. Se cree que las galletas se originaron en Persia alrededor del siglo VII, cuando se hicieron por primera vez usando una mezcla simple de harina, agua y azúcar. Con el tiempo, esta humilde receta evolucionó en las innumerables variedades de galletas que disfrutamos hoy. ¡Gracias!